Muy buenas tardes o noches, según el lugar desde el cual se estén conectando. Bienvenidos a esta sesión informativa a través de la cual se pretende orientar a las personas interesadas en cursar alguna titulación en la Universidad Oberta de Cataluña, UOC. Para nosotros es un gusto contar con su asistencia y sobre todo saber que tienen un real interés en sumarse a los más de 87 mil estudiantes de todo el mundo que ya forman parte de la comunidad UOC y obtener un título europeo con la confianza y la calidad que brinda nuestra universidad. Para iniciar nos gustaría saber desde qué países se están conectando y para ello los invitamos a interactuar a través de la encuesta que aparecerá en este momento en sus pantallas. Los invitamos a que por favor visualicen en la parte inferior, allí van a encontrar una pequeña encuesta para que nos puedan comentar desde dónde se están conectando en este momento. Gracias. Gracias. Bueno, pues saludamos a las personas que en este momento ya están conectadas desde Colombia, México, Ecuador, Perú. Hay personas que están desde otros países, quizás Costa Rica, Venezuela, bueno, no sé qué otros países, Chile, quizás. A todos ellos, bienvenidos, bienvenidos a todas las personas que están desde otros países de América Latina y el Caribe. En esta sesión nos acompaña Luis Alí Hernández González, él es director de Iniciativas para América Latina y él será el encargado de presentar este encuentro. Al finalizar, realizaremos una breve sesión de preguntas y respuestas y por supuesto desde ahora pueden ir dejando en el chat sus preguntas. De esta manera iniciamos esta jornada dando paso a Luis. Luis, bienvenido. Muchas gracias, Judy. Muchas gracias y a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por, bueno, dedicarnos un ratito a esta tarde. Queremos, como bien decía Judy, compartir con ustedes información que consideramos importante también para acercarles un poco más de lo que es la Universitat Oberta de Cataluña para América Latina, las actividades que hacemos, tratar de resolver algunas dudas que sabemos que luego son las más comunes que tenemos para estudiar en la UOC y también al final, hacia el final de la charla, hablaremos sobre una convocatoria de becas que tenemos abierta actualmente. A mí me gustaría iniciar contándoles que la UOC es una universidad online, pionera en el uso de la tecnología y en la modalidad virtual. Nos distinguimos por tres elementos que nos hacen ya diferentes. Somos una universidad, como les decía, pionera y experta en el online. Formamos personas a lo largo de la vida. Además, somos una universidad nativa digital. Nacimos en 1995, como lo veíamos al inicio en los videos que les mostrábamos y que les compartíamos. Y bueno, al haber nacido de manera ya digital, evidentemente esto nos ha generado y nos ha traído conocimiento y experiencia en este sector. Somos una universidad global dentro de nuestras aulas y lo que vemos también con nuestros estudiantes es todo este potencial de networking que tenemos y bueno, que es una cosa muy bien valorada también por nuestros estudiantes. Además, somos una universidad con mandato público. Somos una universidad que nacimos como complemento del sistema universitario y así es como estamos también colaborando en América Latina. No como una universidad local, sino como una universidad extranjera, ¿no? Donde los estudiantes pueden cursar un máster online, por ejemplo, y bueno, tener también un título reconocido por el Ministerio de España, el Ministerio de Educación, pero que a su vez son títulos que pueden ser reconocidos en su país, que hablaremos un poco más adelante, ¿no? Pero era importante mencionar ahora en la presentación de la UOC este punto. También focalizamos toda nuestra actividad en investigación, como una universidad hacemos investigación y lo que buscamos es crear esta interacción, investigar más sobre la interacción entre la tecnología y las ciencias sociales y humanas, ¿sí? Ese es también un distintivo de la propia universidad. Nuestra misión, nosotros buscamos preparar personas y ciudadanos para el mundo en el que vivirán, ¿sí? Estamos convencidos también del uso de la tecnología, del futuro y de la formación a lo largo de la vida. Compartirles también algunas ventajas de estudiar un máster universitario, por ejemplo, en la UOC, siendo latinoamericanos. Destacamos principalmente la flexibilidad y la comodidad de estudiar en línea, con lo que les decía, ya con la experiencia de la UOC y del modelo online, poder trabajar y, ¿no? O tener alguna dedicación que no solo sea el estudio, sino algo que nos permita complementar y compatibilizar estos estudios con otras responsabilidades personales y profesionales. También resaltar que dentro de los estudios de la UOC tenemos este enfoque práctico actualizado de los programas, tanto de máster como el resto de nuestros programas, ¿no? Puede ser un grado, puede ser un doctorado, ¿no? Y que se adaptan a estas necesidades del mercado laboral actual en América Latina y de otros lugares del mundo, por supuesto, ¿no? Lo hablaba ya de como una universidad global, ¿no? Subrayamos también esta diversidad y requerza cultural de la comunidad estudiantil, tanto en América Latina como en otras partes del mundo, que nos permite enriquecer y crear esta red de colaboración y permite un intercambio mucho más rico de experiencias y de conocimientos, por supuesto. Queremos mencionar, por supuesto, también que la UOC es una universidad acreditada y certificada internacionalmente. El programa de... los programas de máster universitario son programas oficiales y, como bien les decía, son reconocidos por el Ministerio de Educación Español y estos títulos oficiales son reconocibles en los distintos países de América Latina. O sea que, ahora me estoy centrando mucho en los programas de máster, pero, por ejemplo, ya hablaremos un poquito también de los grados, ¿no? Pero al ser títulos oficiales son reconocibles y, si bien cada país tiene su propia legislación para poder homologar y reconocer los títulos extranjeros en los propios países, contamos nosotros, en nuestro sitio web, con información que está a su disposición para poder validar estos criterios de homologación por país. Entonces, esta es una parte para nosotros también muy, muy importante, ¿no? A mencionar que la UOC es una institución acreditada, por lo tanto, todos los títulos universitarios oficiales que se imparten en la UOC tienen este criterio ya de calidad, ¿sí? Y lo que les decía, ¿no? Al recibir su título, ustedes pueden solicitar su reconocimiento del título en su país. Vamos a ver ahora un pequeño video. Para compartirles un poquito más el cómo se estudia en la UOC, también desde la experiencia de una de nuestras estudiantes. Estás muy cerca de empezar a estudiar en la UOC, pero ¿sabes qué es esto de estudiar en línea? Te explicaré todo lo que debes tener en cuenta. Por ejemplo, el tutor es de gran ayuda a la hora de matricularte. Antes de hacer la matrícula, te pedirá que hagas una propuesta. Es decir, que escojas aquellas asignaturas que quieres hacer. Luego, él te ayudará a escoger las que más se ajustan a ti. Una vez realizada la matrícula, tendrás que presentar tu documentación de acceso. Este paso es importante. Recuerda que tienes 10 días para enviarla. Hecho esto, ya serás estudiante de la UOC y tendrás acceso completo al campus virtual. El campus es un espacio personalizado donde cada estudiante ve los contenidos adaptados a su perfil y a sus estudios. Así es más fácil que encuentres la información que necesitas. La UOC tiene su propio modelo educativo y los conocimientos se van adquiriendo a través de actividades que se pueden hacer o individualmente o en grupo. Este modelo también fomenta la investigación y el debate y los estudiantes reciben evaluación continua. Así es como son las aulas. Cada asignatura se imparte en una aula diferente y en ella encontrarás todo lo que necesitas. Por ejemplo, el profesor publicará aquí las actividades que has de hacer. En el tablón verás las indicaciones del profesor. Y en el foro y en el espacio de debate encontrarás a tus compañeros y podrás plantear las dudas. En el aula también encontrarás una línea temporal con los plazos de entrega de cada actividad. Además, hay un calendario global con todas las entregas y las pruebas que has de hacer. Esto te ayudará a planificarte. En cada aula hay un apartado con los recursos de aprendizaje para hacer las actividades. Los recursos pueden ser en diferentes formatos, como en texto, vídeo o audio. Tus notas también las verás publicadas en el aula. Ten en cuenta que algunas asignaturas se superan con evaluación continua. Y hay otras que también hay que hacer un examen final. Tú decides el día, la hora y el sitio al que desplazarte para hacer el examen. En caso de que no pudieras desplazarte, también se puede realizar el examen a distancia. Y si tienes alguna pregunta, siempre puedes contactar con el servicio de atención. Ellos te aclararán cualquier duda que tengas. Ya lo ves, la UOC te lo pone fácil para estudiar lo que más te gusta. ¿Te animas? Muchas gracias, Luis. Seguimos dando la bienvenida a las personas que a esta hora se siguen conectando a esta sesión informativa. Antes de continuar, queremos conocer también en qué tipo de estudios están interesados. Y para ello, los invitamos a que se vinculen nuevamente a la encuesta que en estos momentos está apareciendo en sus pantallas. Las personas que se están conectando en este momento es una forma que tenemos de interacción para conocer un poco cuáles son sus intereses en esta jornada, en esta sesión que estamos desarrollando actualmente. Bueno, vemos que la mayoría de personas conectadas están interesadas en una maestría oficial. Hay unas personas interesadas en grado, licenciatura o pregrado, dependiendo cómo se denomine en sus respectivos países. Incluso tenemos personas interesadas en doctorados. ¿Ya todas las personas conectadas respondieron? Sí, 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 ya están todas las personas. Entonces, bueno, Luis, te doy la palabra nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes por interactuar con nosotros esta noche. Sí, muchas gracias, Judy. Aquí comentarles, ¿no? Y queremos saber también un poquito en qué tipo de estudios están interesados. En la UOC, como bien les decía, al ser una universidad, tenemos formación desde el grado español, que es el equivalente a una licenciatura o a un pregrado, como bien decía Judy. Por otro lado, tenemos los másters universitarios, también españoles, que es el equivalente a una maestría oficial, que son los reconocibles de los que ya les hablaba. Y luego también, como toda universidad, tenemos, yo creo que otras dos grandes áreas. Se puede desmenuzar un poquito más, pero lo englobaré, ¿no? O es, por un lado, los doctorados, todo el tema de la investigación, que también tenemos una escuela de doctorado. Y si están interesados, bueno, en esta sesión específicamente no hablaremos de ello, pero al final les daremos un correo electrónico que nos podrán contactar para poderles canalizar adecuadamente. Y, por otro lado, todo lo que tiene que ver con educación continua, formación permanente, ¿no? Ahí yo mencionaría tanto los másters propios, que son distintos a los másters universitarios o los másters oficiales que ya les comenté, pero también tenemos seminarios, diplomados, posgrados, especializaciones, y todo lo que tiene que ver con la educación continua, ¿sí? Así es que, ahora en pantalla están viendo ustedes la oferta formativa que tenemos, como bien les decía, conectada ya con las profesiones del futuro, ¿no? Queremos preparar a los ciudadanos para el mundo en el que vivirán. Queremos ofrecer formación a lo largo de la vida que responda a las necesidades cambiantes de la sociedad. Lo hacemos con la oferta formativa que se adapta a cada momento vital y profesional. Pueden consultar ustedes los distintos programas que inician clases o docencia el próximo semestre, en septiembre-octubre de 2023. Como les decía aquí en pantalla, ustedes pueden ver las diferentes áreas que ahora las han listo. Tenemos artes y humanidades, los programas de ciudad y urbanismo, los programas de ciencias de la salud, temas de capacitación digital, comunicación e información, temas de cooperación, diseño, creación multimedia, derecho y ciencia política, también toda la formación que tenemos en el área de e-learning, toda la experiencia también a través de los programas de economía y empresa, los MBAs, la educación ejecutiva, informática, multimedia, telecomunicación, todo el tema de ciencia de datos, psicología, ciencias de la educación, sí, todo el tema de la calidad de la educación superior también está englobada en este rubro, y finalmente los programas de turismo. Son las áreas que, como ya les decíamos, tenemos distintos tipos de formación, desde el grado, másteres universitarios, doctorados y el resto de la formación propia que ya les comentaba. Ingresa a uoc.edu, dirígete a la pestaña Estudia en la UOC y escoge la opción La UOC en Latinoamérica. Una vez allí, ve al banner Becas y Ayudas para América Latina, da clic en Infórmate. En la página te aparecerán las diferentes convocatorias vigentes a las cuales te podrás postular. Becas Cenecit UOC para el caso de Ecuador, Becas Maestrías Colombia, Becas UOC América Latina y el Caribe, Becas Maestrías Perú. Elige la opción Según tu nacionalidad. Se abrirá una pestaña en donde podrás acceder a toda la información de la convocatoria, maestrías incluidas en el programa de becas, requisitos de solicitud, beneficios y duración de la beca, entre otros temas de interés. Para postularte, ingresa al ítem de Solicita la beca. Deberás diligenciar el formulario de solicitud de beca que encontrarás en el punto número 1. Una vez lo diligencies, envía la documentación que allí se indica al correo becascooperación arroba gmail punto com para el caso de Ecuador o al correo uocbeca arroba uoc punto edu para el caso de Colombia, Perú y demás países de América Latina y el Caribe. No olvides enviarla. Es muy importante que lo hagas para que tu postulación sea válida. Aquí también encontrarás las fechas que debes tener en cuenta. Muy bien. Y acabamos de ver también un video que muestra básicamente la información general sobre las convocatorias de becas que tenemos abiertas. Todavía estarán algunas semanas más y les invitamos y animamos a poderse registrar, poder enviar su solicitud de beca y posteriormente completar los requisitos. Ahora mismo en pantalla están viendo algunos códigos QR que directamente ya están ahí en la posibilidad de, con alguno de sus medios electrónicos, escanear este QR, dependiendo del país que les interese. Los llevará directamente al sitio web donde viene la convocatoria de becas, dependiendo del país a donde ustedes pertenecen, del cual tienen nacionalidad y o residencia. Y podrán consultar los detalles de la convocatoria de becas que ahora les hablaré un poquito más de ello. Y también encontrarán una solicitud de beca que podrán llenar esta, como les decía, los invitamos al término de la, de esta sesión informativa, que puedan ustedes llenar esa información para poder empezar ya con su postulación para este proceso de becas. Ahora bien, les cuento un poquito más de esta convocatoria de becas. Es una ayuda al estudio del 45% aproximadamente de, digamos, de descuento o de ayuda al estudio tal cual. Bueno, la duración de esta beca es de un máximo de seis semestres consecutivos. La postulación se hace, como les decía, mediante estos QRs directamente en la solicitud de beca a la que ustedes van a llegar al ingresar a estos enlaces. Y es importante también que sepan que esta convocatoria solo aplica para las maestrías oficiales que están incluidas en cada uno de los listados y de las respectivas convocatorias. Es probable que no todas las mismas, no todas las convocatorias tengan los mismos programas. Esto porque, como bien les decía, nosotros hemos validado previamente y conversado con las diferentes instancias de educación superior. en los diferentes países para saber si hay algunos programas que no son susceptibles a homologación o al trámite de reconocimiento. Es probable que estos programas no estén. Así es que les invitamos no solo a explorar la oferta, sino directamente a entrar a la convocatoria de becas para ver cuáles son los programas de maestría oficial que están incluidos en la convocatoria. Si son estudiantes en activo, es decir, que están cursando una maestría actualmente, alguna maestría que está dentro de esta convocatoria, pueden aplicar también para la beca. Y los costos. Hablaremos un poquito más adelante de estos ejemplos, pero es importante que sepan que cada semestre ustedes realizan una propuesta de asignaturas por inscribir. El tutor se las aprueba y entonces cada semestre va a ir inscribiendo una carga diferente de asignaturas. Nuestra recomendación es que el máster oficial, más o menos los másters tendrán aproximadamente 60 créditos europeos. Nuestra recomendación es que estos 60 créditos los cursen en cuatro semestres y que es equivalente más o menos a tres asignaturas por semestre. Como bien ven ahora en pantalla, la convocatoria de becas les cubre hasta seis semestres, o sea que si el máster lo hacen entre cuatro, que es la recomendación, pero puede ser hasta seis, les cubrirá la beca todo este periodo. Sí, pueden optar también para aplicar a esta convocatoria de becas si son actualmente alumnis, estudiantes o profesores, siempre y cuando cumplan con los requisitos que es tener nacionalidad y o residencia en alguno de los países en donde está abierta la convocatoria y solo para que lo sepan, quedan excluidas todas las personas que ostenten alguna residencia legal en España o posean nacionalidad de alguno de los estados miembros de la Unión Europea que no son susceptibles a tener esta beca. También si son estudiantes en activo, bueno, ya les decía que también pueden aplicar para la beca. También otra pregunta es si ya aplicaron anteriormente a una convocatoria de becas y quieren nuevamente volver a aplicar a esta convocatoria. Como les decía, si ya tuvieron o si ya cursaron o si ya habían aplicado a una convocatoria anterior, pueden aplicar nuevamente, pero tiene que ser a una maestría, aplicar para una maestría distinta a la que ya habían aplicado anteriormente. Un poco sobre los documentos, que como les digo, más que una explicación limitativa, es orientativa, pero la recomendación es revisar en cada convocatoria el detalle y la descripción de los documentos que hay bien especificada, pero para que ustedes lo sepan ahora y nos vayamos todos de esta sesión informativa con un poco de idea sobre los documentos que me van a requerir, después de haber enviado mi solicitud, debo buscar fotocopia de mi pasaporte y en caso de no tener este documento, pueden aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía o la acreditación de la residencia legal. También una fotocopia del título universitario oficial o su título profesional de la licenciatura, del grado o del pregrado, una foto también de la legalización por el país emisor del título universitario. Si este, ya lo saben, si este título se obtiene dentro de un país miembro del convenio de la Haya, debe incluir la apostilla. Y si el título se ha obtenido en un país que no es miembro del convenio de la Haya, tiene que ser legalizado por vía diplomática. Autenticación también le llegan a llamar en algunos países. A las personas candidatas a la beca pueden sustituir provisionalmente la apostilla o esta autenticación o legalización por vía diplomática mediante una declaración de responsable, la cual consta en un anexo que viene dentro de la misma convocatoria. Esto también porque el trámite de la apostilla o la autenticación puede demorar un poco más de tiempo, más allá del tiempo en el que esté abierta la convocatoria. Entonces, para que no se queden sin postularse, como les decía, la recomendación es, llenen su solicitud, aporten los documentos que tengan. Si no tienen la apostilla, pueden de momento aportar esta declaración de responsable donde indica que van a estar en trámite con la apostilla y una vez que tengan la apostilla y si se les otorga la beca, entonces deberán aportar ya este documento. También va a ser importante una fotocopia del certificado expedido por la universidad, en donde certifica que la titulación presentada da acceso a estudios de máster, en su país de origen. Una fotocopia del certificado académico personal o una historia académica con notas, también este documento recibe distintos nombres, pero son sus notas, sus calificaciones finales de los estudios superiores que han realizado y que incluye el detalle de las asignaturas cursadas con la respectiva nota obtenida. Y con el número de créditos, las horas cursadas y su nota global. Entonces, al final van a aportar dos documentos adicionales, que es su currículum vitae y una carta de motivación. Parecen muchos, pero una vez que entramos y revisamos la convocatoria, algunos de estos documentos seguro que los tienen muy a la mano y los podrán aportar sin problema. Como les decía, seguramente solo será la apostilla y, bueno, trabajar y dedicar un ratito también a esta carta de motivación. Como les decía, si no tienen la documentación completa, en el caso de la apostilla o la legalización, pues con su carta de declaración de responsable y en caso de que se trate de alguna otra documentación que no tengan, les recomendamos entregar el resto y en el correo donde envían la documentación, expongan la situación para que pueda ser considerado. Pero sobre todo lo importante es no pasar de las fechas que ya veíamos ahora en el video para poder enviar su postulación adecuadamente. ¿Algunas notas más sobre las convocatorias de becas? Bueno, ya lo veíamos también en el video, ¿no? Por un lado, becascooperacion.gmail.com en el caso de Ecuador, en el caso de Ecuador específicamente es una convocatoria que tenemos en convenio con la CENESIT. Por eso es el envío de este correo y algunos documentos adicionales que pide la propia CENESIT. Y para el resto de los países de América Latina es un único documento en formato PDF al correo wocbeca.woc.edu Es recomendable que en caso de disponer de toda la información se envíe una vez rellenado el formulario de solicitud de beca. Es decir, primero llenen su solicitud de beca y después envían un solo correo con toda la documentación. Como les decía, si hay alguna situación con algún documento, expónganlo ahí mismo. Vamos a pasar finalmente a la última parte de esta presentación para conocer sobre todo los precios y los costos de la matrícula. Estamos hablando en este caso, como lo vemos aquí en la nota al pie de la diapositiva, este es un ejemplo para un máster universitario, los que ya les decía que son oficiales y reconocibles. Este es un tipo 3. Nos expanden en la convocatoria cuando la vean al final donde viene el listado de másters y de programas que están incluidos en la convocatoria, dice si ese máster es tipo 2 o tipo 3. Cada uno viene clasificado adecuadamente. Y verán, esta misma tabla yo la obtuve de esa convocatoria de becas. Vean diferentes ejemplos por números de créditos, por números de semestres y por tipo de másters universitarios. Con estos 3 criterios tienen diferentes ejemplos. Ahora les hemos tomado uno que yo así más o menos revisando la convocatoria la mayoría de los programas entran con estos criterios de 60 créditos. Como les decía la recomendación de 4 semestres este es un tipo 3 de los másters. Sí, estos son costos vigentes a este mes, o sea que esta convocatoria está con estos costos vigentes. Aquí es importante también contar primero en su lado izquierdo en la tabla que ustedes pueden observar estamos viendo cómo se compone el costo de la matrícula de la UOC que son por un lado los créditos docentes o sea la asignatura el curso los costos por otro lado son los recursos del aprendizaje por otro lado la gestión del expediente y finalmente los servicios de soporte todo esto en conjunto hace digamos la suma o el costo total de un máster ¿sí? Entonces en la primera columna donde ustedes ven precio estudiante de la Unión Europea o UE ese es el costo del máster de este tipo que les decía para un estudiante que pertenece a la Comunidad Europea ¿no? que tiene nacionalidad y o residencia legal como lo veíamos en los requisitos. Ahora en la segunda columna estamos viendo el precio para un estudiante extracomunitario ¿quiénes somos? precisamente a los que nos aplican estas convocatorias de mercados que tenemos nacionalidad y o residencia en alguno de los países latinoamericanos ¿qué es lo que cambia de un estudiante europeo a un extracomunitario el recargo extracomunitario? ¿sí? Nosotros al no estar dentro de la Unión Europea tenemos este costo adicional y al final de la tabla vemos el costo total del máster que en este ejemplo son 5,483 euros aproximados ¿sí? Ahora bien en la tercera y última columna vemos el costo ya con la beca ¿sí? A este recargo extracomunitario o a este costo o a este precio para los estudiantes extracomunitarios le estamos aplicando ya directamente la beca para tener el ejemplo ¿en qué nos queda ese costo total del máster de 60 créditos cursado en 4 semestres y es un máster universitario de tipo 3? el costo total es de 3,006.15 euros ¿sí? ya con un descuento aplicado del 45% de la ayuda al estudio ¿sí? ese es ese es como se compone el costo del máster ahora este costo es total por los 4 semestres ¿qué hay que hacer? los 3,000 euros dividirlos entre 4 y más o menos es el costo final que van a pagar por semestre ¿sí? en el campus una vez que se matricula vienen los medios para pagar que puede ser con tarjeta de de débito y es muy sencillo también ese paso pero nos interesaba poner en pantalla clarificar y explicarlo para que cuando ustedes tengan la convocatoria de becas en la mano puedan más o menos entender e interpretar estas tablas de las que les estamos hablando y como estamos explicando esto de los precios ¿sí? bueno agradecemos a todos ustedes por su tiempo en pertenecer a la UOC quienes deseen aplicar a una de las becas que ofrece la universidad recuerden por favor que es muy importante adicional al formulario que van a diligenciar en enviar la documentación requerida para ser válida la postulación a la beca a todos nuevamente gracias por acompañarnos esperamos que puedan realizar su proceso de matrícula de manera óptima si tienen inquietudes igual pues está el correo que les mencionaba Luis que dejaron en el chat para que nos puedan escribir y quizás a través del correo poderles dar una orientación un poco también más personalizada y acorde a sus necesidades una feliz noche para todos muchísimas gracias Luis y a todos los compañeros que nos estuvieron apoyando en esta sesión gracias Judy hasta luego que estén muy bien que tengan muy buena noche y esperamos saber muy pronto de ustedes a través de la convocatoria de becas gracias gracias gracias